...sábados a las 20 horas. Domingo, Día del Señor. Nuestros medios de comunicación. Búscanos en Instagram como El Redil de Cristo. Radio FM Antorcha. Escuchanos a través de la 117 o por oscarsenzini.com. El clamor del mediodía, junto al pastor Oscar Zenzini, de lunes a viernes, a las 13 horas, por FM Antorcha. Seguinos en Spotify como Redil Podcast. Comunícate con nosotros, queremos bendecirte. Actividades en Redil. Un pequeño gesto puede ayudar grandemente. Dona alimentos para los más necesitados. Un encuentro con Jesús transformará tu vida. Inscripciones abiertas en Avenida San Martín 3227. Presentación de niños. Inscripciones abiertas. En minutos, comienza Redil TV. No te pierdas nuestras reuniones. Gran Disipulado. Martes, 20 horas. Reunión de liberación junto a Natanael Zenzini. Jueves, 20 horas. Jóvenes y adolescentes. Todos los sábados a las 20 horas. Domingo, Día del Señor. Nuestros medios de comunicación. Búscanos en Instagram como El Redil de Cristo. Radio FM Antorcha. Escuchanos a través de la 117 o por oscarsenzini.com. El clamor del mediodía. Junto al pastor Oscar Zenzini. De lunes a viernes a las 13 horas por FM Antorcha. Seguinos en Spotify como Redil Podcast. Comunícate con nosotros. Y donde están los hijos de Dios que le dan un grito de júbilo. Todos juntos le cantamos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Jesucristo. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre contipotente de gracia y amor. Dile bienvenido. Bienvenido a este lugar. Padre contipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Levantamos nuestras voces de alabanza para decirle. Hoy rendimos la palabra. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas y es el grito de julio Te alabamos en Cristo Te queremos en esta noche Te alabamos Hoy levantamos nuestras manos Y le cantamos todos juntos a una sola voz Espíritu Santo, bienvenido Toda la iglesia Levanta tu voz Jesucristo, bienvenido A ese lugar Vamos a decirle Padre Omnipotente Padre Omnipotente De gracia y amor Por te decimos Bienvenido a ese lugar Te alabamos Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy vendimos coronas a tus pies Hoy vendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Todos están aquí en la casa del Señor Él es fiel Vamos a seguir exaltando su nombre El Señor es fiel Si hoy has venido aquí a su casa Vamos a hacerle fiesta Porque Él es digno de ser adorado a la paz Y tu misericordia es eterna Señor eres fiel Y tu misericordia es eterna ¿Cómo dicen? En vez de poder tengo nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Él es el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Aleluya Te adoramos hoy Él es el Señor Tú eres el Él es el fiel Lo decimos juntos Él es fiel Y tu misericordia es eterna Oh, declara su fidelidad Él es fiel Y tu misericordia es eterna Él es fiel Él es fiel Y tu misericordia es eterna De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Él es el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Aleluya Te adoramos hoy Él es el Señor Tú eres fiel Sí, Señor, sí, Señor Tan fiel, tan fiel Sí, Señor, sí, Señor Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Tú eres fiel Siempre fiel Con tu mano arriba cántale Señor eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia es eterna 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 Gente del corazón de generación a generación que adoramos hoy Aleluia, aleluia que adoramos hoy en el Señor Que adoramos hoy, aleluia, aleluia que adoramos hoy en el Señor Eres Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Súbilo, vamos a declarar que le fiel en cada temporada Arriba esa palma, silencio, arriba, arriba ¿Cuántos se gozan en esa noche? Arriba dice Eres fiel y tu misericordia es eterna 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 Que amor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad Tú has encantado Y mi vida está en tu mano La palabra dice Que tu muerte en la cruz No es por salvarnos Que perdonas y redimes del pecado Y en la nube seremos arrebatados Cuando lo creen Y cara a cara te veremos Yo no te veré Tu promesa es bien Tu yugo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo ya mi gloriosa Danzate cada temporada A ver como danza el rey de Cristo en esa noche Danzame cada temporada Danzame cada temporada Danzame cada temporada Y esas palmas bien arriba así Sigo danzando, glorificando Y en cada temporada tú sigues sobrando Aunque ande en el valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Y aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío 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 Tuyo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y en ti yo confío Tuyo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y en ti yo confío Danzo Danzo En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Danzo Danzo En cada temporada 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 Danzo En cada temporada Aleluya Nos gozamos En cada temporada Gracias Jesús Te adoramos Hay un espacio Hermoso En el libro De éxodo Y quiero que me Escuchen con atención En esta noche La travesía Del pueblo Por el desierto Simplemente nos debe Traer gozo Nos debe traer paz De que el poder Del Señor Es capaz de convertir El desierto En un lugar De manifestación Amén Sea cual sea Tu temporada En esta noche Que nada Limite tu alabanza Porque el Señor Está en este lugar El gozo del Señor Está en este lugar Te adoramos Te exaltamos Cristo En Santiago Uno Verso Toda la iglesia Está escrito Que tenga gusto Cuando pase Por diversas pruebas Tú quieres A ver todos Con las manos arriba Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza En el redil de Cristo Yo danzo 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 En el proceso Y grito 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 No moriré Doy vueltas 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 No me avergüenzo Hay fiesta 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 Todos juntos Fiesta En el desierto Ya la vamos Padre Cántalo con nosotros Santiago Uno Verso Dos Está escrito Que tenga gozo Cuando pase Por diversas pruebas Porque de allí Saldré Victorioso Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Todos arriba Lloran Sobran 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 En el proceso Y grito 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 A ver esos gritos De júbilo Yo moriré Doy vueltas 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 No me avergüenzo Hay fiestas 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 Todos saltando En el desierto A ver, todos allá arriba. Y aunque venga la enfermedad, mientras iba te alabaré, aunque mis labios quieran callar, mientras iba te alabaré, aunque el desierto me quiera secar, mientras iba te alabaré, y aunque la higuera no florezca, mientras iba te alabaré. Y aunque venga la enfermedad, mientras iba te alabaré, aunque mis labios quieran callar, mientras iba te alabaré, y aunque el desierto me quiera secar, mientras iba te alabaré, aunque la higuera no florezca, mientras iba te alabaré. Y el lamento, cambiarse por danza, ya no hay tristeza, solo a la pasta. Y el lamento, cambiarse por danza, ya no hay tristeza. Toda la iglesia danza en ese lugar. En el proceso y grito, 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 no moriré. No hay vueltas, 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 no me avergüenzo. Hay fiesta, 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 fiesta. Grítalo. Levanta tu voz y cándale. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te gozo a la Iglesia de Cristo en esa noche Amén Cuando se gozan en la presencia de Cristo Jesús esa noche Amén Cuando dicen yo vine a la casa de Dios a hacer fiesta Yo me voy a gozar, yo me voy a vener Amén Delante de su presencia Su amor es que no sustenta El Dios, el Dios quien resucitó A danzar Pero ve donde está la Iglesia que en esa noche vino a danzar Que se goza a pesar de la situación A pesar de lo que fue el 2023 Declaramos un 2024 próspero ¡Adiós! Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que eres santo Es el gran yo soy y murió en la cruz Y todo lo que respiran adoran en esa noche Si tú respiras tienes que adorar Que nada más de ti va a danzar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A danzar! ¡Gracias! Y la answering es su presencia Su amor es que no sustenta Que el Dios, el Dios quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Que el Dios Venir siempre a su hijo Adán 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 Y vamos todos juntos otra vez Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Y todos con las dos manos arriba las dos Levanta tus manos Grita que eres santo Y es el gran yo soy muy en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te pida a danzar Adán 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 Y os vamos a adorar Su amor hay que celebrar Es Dios Es Jesús Y nos darán ¡Suscríbete al canal! 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 Decidí entregarle mi vida al Señor y por la gloria de Él estoy acá sano y salvo. Gracias, Señor. Realmente, como decís, es una realidad de hoy. Sano y salvo. Qué tremendo. Levantá tu mano, Cristian. En el nombre de Jesús oramos por Cristian. Oramos, Señor, por cada uno que está escuchando ahora, aquellos que tienen familiares en terapia intensiva, aquella persona que ahora está escuchando y viendo este milagro de Cristian, que reciba el poder de la sanidad de Cristo, pero también que se vuelva a ti, Señor, que se arrepiente de sus pecados como Cristian y se vuelva a tus caminos de salvación. Te damos toda la gloria, toda la honra y en victoria te decimos amén, amén. Gracias, Señor. En minutos comienza Redil TV. No te pierdas nuestras reuniones. Domingo Día del Señor. Nuestros medios de comunicación. Búscanos en Instagram como El Redil de Cristo. Radio FM Antorcha. Escuchanos a través de la 117 o por oscarsenzini.com. El clamor del mediodía, junto al pastor Oscar Zenzini, de lunes a viernes, a las 13 horas, por FM Antorcha. Seguinos en Spotify como Redil Podcast. Comunícate con nosotros. Queremos bendecirte. Un pequeño gesto puede ayudar grandemente. Dona alimentos para los más necesitados. Un encuentro con Jesús transformará tu vida. Inscripciones abiertas en la avenida San Martín 3227. Presentación de niños. Inscripciones abiertas. Inicio de Espacio Publicitario. Hola, hola, hola a todos mis amigos de la 101.7. ¿Cómo están? Bienvenidos a Priscaje de Paz. Acabamos comienzo. Ahora estoy en programa. Priscaje de Paz. El reír de Cristo. Decidimos venir al hospital de niños para hablar por la familia creyendo en milagros. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Mi condición me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. En el día de hoy, oramos por cada petición y por cada niño que está en este hospital. Necesitamos de tu ayuda. Podés traer alimentos o abrigos para ayudar a los más necesitados. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Cuando enemigo fui, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. No hay sombra que no escales para encontrarme a mí. No hay sombra que no escales para encontrarme a mí. Mi brightness para encontrarme a mí. Mi называется tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor decidí de ti, Señor. Yo sé que soy, soy tu hijo, tengo identidad Soy amado por ti, soy amado He sido restaurado Yo sé que soy, soy tu hijo, tengo identidad Soy amado por ti, soy amado He sido perdonado Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró Con un sombro de tu aliento, mi espíritu miró Y en la noche más oscura, tu luz me iluminó Mi resplandecer en tu rostro, todo en mi vida cambió Tanto amor recibí de mi Señor Yo sé que soy, soy tu hijo, tengo identidad Soy amado por ti, soy amado He sido restaurado Yo sé que soy, soy tu hijo, tengo identidad Soy amado por ti, soy amado He sido perdonado Tanto amor He sido perdonado Tanto amor Me diste en tu rostro, me diste en tu rostro, me diste en tu rostro, mi espíritu miró Yo sé que soy, soy tu hijo, tengo identidad Soy amado, por ti soy amado, he sido reinestaurado, yo sé que soy tu hijo, tengo identidad, soy amado, por ti soy amado, he sido perdonado. Oh, gracias Santo Jesús en esta noche, sé que solo por tu sangre preciosa he sido perdonado papá, oh gracias Jesús. Soy tu hijo, tengo identidad, soy amado, por ti soy amado, he sido perdonado. Soy tu hijo, tengo identidad, soy amado, por ti soy amado, he sido perdonado. Por tanto amor, oh, 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 oh. He sido perdonado, por tanto amor, oh, 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 oh. No sea perdonado Abrazo tu presencia Y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios Abrazo tu presencia Y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios Abrazo tu presencia Abrazo tu presencia Y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios Abrazo tu presencia Y no la soltaré Hasta tener tu bendición Mi Dios Mi Dios Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu En la noche más oscura Mi Dios Yo sé que soy Soy tu hijo Tengo identidad Soy amado por ti Soy amado He sido restaurado He sido restaurado Toda la iglesia lo dice fuerte Yo sé que soy Yo sé que soy Soy tu hijo Mi identidad Soy amado Soy amado por ti Soy amado Soy amado Gracias 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 Levanté sus manos Y todos juntos vamos a decírselo con esa melodía Mi alma te anhela Yo quiero más y más de ti Solo quiero estar en tu presencia Solo quiero estar en tu presencia Te animas a decírselo que seas tú y el Padre todos juntos Todos juntos Todos juntos Que se escuchan Que se escuchan en tu presencia Que se escuchan en tu presencia Ese coro de ángel Ese coro de ángel es con pasión diciendo Mi alma te anhela Mi alma te anhela Oh, Dios Oh, Dios Allí quiero estar en tu presencia Allí quiero estar en tu presencia En tu presencia Que se escuchan en tu presencia Toda la honra Toda la honra y toda la gloria Toda la honra y toda la gloria es para él Que hermosa presencia de Dios Cuanto tan bendecido estar en esta noche Amén Quiero que salude a tres o cuatro personas Vamos y que le digas Te veo cara de victoria Te veo bendecido Te veo valiente Te veo esforzado Te veo esforzado Viene una temporada para valientes Amén Vamos, salude ahí a tres o cuatro Salude que está atrás Adelante Anímelo Anímelo Gloria a Dios Adelante Gloria a Dios Tomes asiento por favor Sea gentil con el que está a su lado Gracias Qué bueno que es estar hoy en la casa del Señor En este séptimo día de primicia Llegamos Amén ¿Cuántos vinieron los siete días? A ver, levante la mano A ver ¡Wow! Muy bien ¿Y los demás dónde se fueron? Bueno Pero qué bueno que ha llegado esta mañana Tuvimos la primera reunión Fue gloriosa También la iglesia estaba llena Anoche estaba llena Todos los días Dios nos ha bendecido En gran manera Amén Y sabemos que eso va de gloria en gloria Si empezamos así el año Imagínese El día del clamor del 2024 Será glorioso Yo veré a toda tu familia Ahí clamando Amén ¿Lo crees así? Amén Y tenemos una visita a la familia Stage Que nos visita hoy Vienen en este séptimo día Pónganse de pie por favor Un aplauso de honra Gracias por venir los pastores Sus hijos Qué bueno Son una bendición No querían estar No querían perderse el último día Gloria a Dios ¿Cuántos kilómetros hicieron? 150 150 350 350 kilómetros ¿Cuántos se quejaron que vienen de la casa? A ver 350 kilómetros para venir al séptimo día de primicia Gloria a Dios Amén Qué bueno Qué bueno Qué bueno Alguien más que nos visita Alguien que nos está visitando Que viene por primera vez al reír de Cristo Dice Yo visito por primera vez A ver Veo tu mano ¿Quién más? Veo tu mano Gloria a Dios Veo su mano allá arriba Allá atrás también Bueno Un fuerte aplauso de bienvenida Para todos ustedes Qué bueno Amén Amén Estamos contentos El pastor me pidió que ministre este domingo El último día Porque él está ministrando ahora en Arroyito Córdoba Tuvo esta mañana en la iglesia de San Francisco Que también están terminando los siete días de primicia Y hoy el pastor está cerrando a la mañana y a la noche Así que ya pega la vuelta Así que fue con un discípulo Así que vamos a estar orando por su vida Amén Acá nos dejó controlado con la mami Está acá en primera fila para que hagamos bien las cosas ¿Sí o nomás? ¿De controlado o de qué? No Pero Gloria a Dios Amén Está toda la familia aquí presente Y usted que está bendecido para bendecir Amén Muy bien Vamos a ir a la palabra Tengo una palabra Dios nos ha bendecido en los siete días Los que no vinieron Le animo que puede ir al canal de YouTube del Redil de Cristo Donde ahí usted tiene todos los mensajes Tiene todas las palabras que se han dado Y se van a dejar ahí ¿Sí? Para que usted pueda recibirlo Para que usted pueda ir en el momento que lo necesite Pero que vaya y pueda escuchar esa palabra Porque le va a ser de mucha, pero de mucha bendición Para lo que Dios quiere hacer este año Creo que Dios nos marcó el camino Nos habló fuerte de lo que va a ser en este 2024 Amén Y a mí me tocó el martes predicar Y prediqué acerca de los valientes Los valientes de David Hemos hablado Y Dios nos habló de valentía Y yo quiero en esta noche Poder cerrar estos siete días de primicias Entendiendo de que es temporada de valientes O sea, quiero que vea algo Muchos en el mundo, en las noticias Están diciendo seis meses feo Un año feo, complicado Tantas cosas Pero tú y yo no dependemos de la política Tú y yo no dependemos del sistema económico de este mundo Tú y yo dependemos del reino de los cielos De nuestro Dios Y nuestro Dios nos va a dar la valentía La fuerza, una temporada Y creo que es bueno Porque vamos a ser valientes Los mejores valientes Para conquistar Amén Pero para eso hay que prepararse Yo decía esta mañana algo Que, por ejemplo Si alguien se entrenó Y se preparó para jugar al fútbol No ve la hora que llegue el partido Porque quiere jugar ¿No? Si alguien es preparado Está preparado Y no ve la hora de ir a la guerra Boxeo No ve la hora de pelear Y tantas cosas que se puede preparar uno Pero nosotros como hijos de Dios ¿Para qué te preparaste? Ah, no, no Yo quería tener paz ¿Para qué te preparaste? Viene una temporada de valientes O sea, aquí se van a ver los valientes Los hijos de Dios Que van a depender Que van a ver las cosas Que no son como si fuesen Que van a vivir por fe Que van a ser declarativos Que Dios te va a prosperar En lugares donde no prosperaba Que vas a estar sin plata Pero vas a estar bendecido Y Dios te va a dar plata En abundancia Para prosperar O sea, entienda Viene una temporada de valientes Y aquí hay valientes Vamos al decirle que está a tu lado Viene tu mejor temporada ¿Amén? Viene tu mejor temporada Y por eso quiero que abra su Biblia En el libro de Josué Por favor Capítulo 3 Hay una historia aquí preciosa Y habla de el paso del pueblo Que tenía que pasar por el Jordán El paso del Jordán Y quiero que vea del versículo 1 al 4 Dice la palabra Josué se levantó de mañana Y él y todos los hijos de Israel Partieron de Sitín Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí Antes de pasarlo Y después de tres días Los oficiales recorrieron el campamento Fíjense Vamos a ver un poquito la historia Ellos necesitaban reposar ahí Pero tuvieron que acampar ahí O sea, sacar las tiendas Las carpas Armar carpas Y acampar ahí Esperar para pasar el Jordán Y dice que los oficiales Empezaron a recorrer el campamento Se imagina esto Recorrer donde estaban las carpas O sea, ir casa por casa Tienda por tienda Y empezar a hablarles Empezar a decirle Lo que O direccionar lo que iba a pasar En ese momento Armar un campamento Versículo 3 Y mandaron al pueblo Diciendo Cuando veas el arca Del pacto de Jehová Vuestro Dios Y los levitas sacerdotes Que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella A fin de que sepáis El camino por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado antes De ahora por este camino Pero entre vosotros y ella Haya distancia Como de dos mil codos No os acerquéis a ella O sea, los oficiales Tenían que dar voces Y pasar Y anunciar Y explicarle al pueblo No se muevan Quédense acá A campe Y quédense a una distancia Quédense lejos Pero quédense observando Miren por favor Que cuando vengan los sacerdotes Con el arca Ustedes entonces Ahí sigan Entonces ahí ustedes Muévanse No se muevan de aquí A campe Esto es tremendo Yo me imaginé Esta semana El Señor me habló mucho Con esta palabra El día jueves El día viernes Estuve en la casa de gobierno Y tuve que hacer Y tuve que hacer algunas cosas Y esta palabra Me vino al corazón Quédate aquí Hasta que yo te guíe Haz esto Haz campamento Tenía que esperar En un lugar Y yo me imaginaba Estaba pensando La palabra del domingo Y me imaginaba El pueblo Imagina usted esto Que alguien venga A su casa Y le golpea Y le diga Ey no salgas De aquí Hasta que no veas Que Dios te diga Dónde ir Y en esto era tremendo Porque me impacta El versículo 4 Cuando dice Este es un camino Nuevo Algo Fíjese Vamos a fin De que sepas El camino Por donde habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino O sea cada vez Que viene un camino Nuevo Algo nuevo Estoy bien Armé un campamento Estoy tranquilo Y dice no Ahora es momento De marchar Pero Señor Y camino nuevo Trae temores Trae miedo Trae incertidumbre Este año Su camino Desconocido Para muchos Que vamos a hacer Lo que se dice No se que va a pasar Con la economía No se que va a pasar Con los trabajos No alcanza el dinero Es un camino nuevo Que va a pasar Con nuestra nación Con Argentina Digo más Con el mundo Guerras Pleito Contienda No hay paz Que va a pasar Antiguamente Era impresionante Armá el campamento Y espera Que se mueva el arca Cuando se mueva el arca Tú te moverás Tranquilo Quédate ahí Yo le voy a decir esto Siempre me encanta Hablar De De mis padres Porque nosotros Aprendimos el evangelio A través de ellos Una temporada Que odiamos el evangelio Y otra temporada Que lo amamos Al evangelio Pero fue tremendo Mi papá fue uno De esos Que te decía Mi hermana No me va a dejar mentir Natalia En él estaba Él hoy no estaba Hace 27 años Hace 27 años atrás Mi padre un día Dice De aquí no salimos Hasta que Dios No nos hable ¿Te acordás mamá? No sé Habremos estado 24 horas Encerrados en casa Sí Ayuno Oración Pero De aquí no salimos Ese había armado Un campamento Y era no salir No pero vamos Más atrás Ni hablar cuando se convirtió Sí El televisor Era del diablo Así el televisor Lo rompió O lo vendió ¿Qué hizo? Ah lo vendió Y compró libros ¿Cómo? Mirá el dolor Del corazón de Judí Diez años estuvo sin televisor Dice Pero imagínese Nosotros niños Mi padre se convierte Al señor Y de repente La televisión Es del diablo La vende Y compra libros Diez años Estuvimos sin televisor ¿Sí o no? Ahora imagínese Nosotros ¿Qué le íbamos a decir A la escuela A nuestros compañeros De grado ¿Viste la película? No No tengo ganas ¿Viste el partido De central? No Ni me interesa De ese momento Odiábamos Al que le dijo A mi papá Que la televisión Era del diablo Pero es tremendo Porque el pueblo Tenía que armar Campamento Y escuchar La voz de Dios Mi padre Se había convertido Tan fuerte Que era algo Que se quería purificar Quería buscar ¿Cuánto están entendiendo? Miren, miren Esto es tremendo Porque hay que nosotros Pasamos de Amar a Dios Mis padres Aprendieron a amar a Dios Nosotros en ese momento Odiábamos Pasamos del odio Al amor Empezamos a conocer El cambio En nuestro padre La presencia de Dios Hizo presente En nuestra casa En nuestra familia Tremendo Tiempo Que hemos vivido Que hemos salido De la nada De la pobreza De la escasez Del odio Del espíritu De divorcio Del espíritu De muerte Y ellos encontraron La vida Ellos en esa carpa En ese campamento En esa tienda Se encontraron Con Dios Y ahora si Dios Le decía Muévate Se movían Y si le decía Quédate ahí Se quedaban Estos siete días De primicia Es tremendo El primero Mientras todos Estaban Vamos a hacer Nosotros Estábamos aquí Buscando de Dios Hermano Aprendamos esto Porque entonces Este año Mientras muchos dicen Será difícil Nosotros seremos guiados Por la presencia De Dios Y aunque pasemos Por valle De sombra Y de muerte No temeremos mal Alguno Porque Dios Es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio Dese lo fuerte Y que viva Y que reina Porque se viene Una temporada De gloria Vamos Vamos a avanzar Un poquito más Isaías capítulo 30 En el versículo 21 Venga conmigo Isaías Capítulo 30 Versículo 21 Cuando usted lo tiene Me dice un fuerte amén Y yo sé que en este año Vas a fructificar Amén Dice entonces Tus oídos Oirán a tus espaldas Palabra que diga Este es el camino O sea que es momento De nosotros Como hijos de Dios Poder esperar esto No podemos vivir Por suerte No podemos vivir Porque si Esperemos esto Entonces Tus oídos Oirán a tu espalda Palabra que diga Este es el camino Andad por él Y no echéis A la mano derecha Ni a la mano Ni tampoco Forcéis A la mano ¿Qué? Izquierda No es que a mí Me parece Es que ahí No me gusta Es que no No puedo Congregarme ahí Hay cosas Que hemos puesto Nosotros Nos hemos apartado Un poquito A la derecha Un poquito A la izquierda Y dejamos Y perdemos De ver La presencia De Dios Dejamos De ser guiados Y nos perdemos De cosas Tremendas Porque el Señor Quiere ir delante De ti El Señor Quiere hablarte Pero hemos dejado De escucharlo Se adormecieron Nuestros sentidos Escuchamos más La noticia Escuchamos más A la vecina Escuchamos más Al negativo Escuchamos más A nuestros amigos Pero es tiempo Decirle Dios Háblame Háblame Mire Isaías Busque esto Yo quiero llegar Al punto Que entiendas Que este año Va a ser distinto Diga conmigo Este año Va a ser distinto Sí Pero no como El mundo dice Porque será Como Dios dice Isaías 45 El versículo 2 Y dice Yo iré delante De ti Y enderezaré Los lugares Torcidos Quebrantaré Puertas de bronce Y cerrojos De hierro Haré Pedazo Hay un encargo De Dios Nosotros Mis hermanos Queridos No podemos Estar ajeno A la orden Y al encargo Que Dios tiene Para nuestra vida En este año 2024 Porque cuando Tú escuchas Esa voz Y eres guiado Por él Entonces viene La valentía Esto no es Para cualquiera Esto es para valiente Y los valientes Arrebatan el reino De Dios Porque sufre Violencia Y esta temporada Dios te dará Fuerza nueva Dios te dará Sabiduría Para que tú Puedas declarar No hay puerta Que se va a cerrar No hay camino Que estará torcido No, no, no Yo caminaré Por ese camino Y Dios me dará La fuerza Y muchos Seguirán a Cristo Porque he tenido Valentía Aleluya En una palabra Si Dios a ti Te sacó De las adicciones Dios te dará La fuerza Para romper Ataduras De otros Que conozcan A Dios Y salgan De las adicciones Si Dios te sacó De la esclavitud Tú serás Esa persona Que Dios guiará A otros A salir De la esclavitud Amén Pero cuidado Porque pueden venir Luchas Pueden venir temores A nuestras vidas Y yo noté Unos puntos Muy importantes Con esta palabra Todo lo que estás Haciendo bien Ahora Es lo que no Hacías antes ¿Por qué vienen temores Y yo no voy a poder? ¿Por qué vienen temores Pero es que Es un terreno desconocido? No sé Hay muchos aquí Que se van a casar Mira Algunos remataron La bendición Bien Se van a casar Sí ¿Y qué va a pasar? Yo vi a mi hermano Proponiendo matrimonio A mi hijo Proponiendo matrimonio Otro que están de amigo Sí Que ya preparé ahí No Pero Imagínense que son terrenos Y a mí me pasa ¿Cómo puedo hoy Tener miedo A un terreno nuevo? Esta semana Estaba en un lugar Importante Y en mi corazón ¿Qué hago acá? Y hablaban temas Que yo no entendía Pero ¿Cómo puede ser? Es que hoy Haces cosas Que antes no hacías Nací No sabía caminar Aprendí a caminar ¿Sí o no? Y te daba miedo La vida Tengo una esposa Tengo tres hijos Pude progresar en cosas ¿Cómo voy a tener miedo A donde Dios me ponga Y a donde Dios me lleve? ¿Cómo vas a tener miedo? Si lo que antes no hacía Y ahora haces Es porque Dios está contigo Si lo escuchas más Imagínate que Dios Te va a abrir puerta Que ningún hombre Podrá cerrar Pero esta es la temporada De entender Que donde Dios Te puso ahora Antes no estabas Y vas a ir A un lugar mejor Vas a ir A la tierra prometida Vas a pasar El otro lado De Jordán Vamos aplauda Porque se viene Esa temporada Amén Pero todo lo que ahora Estás cómodo Lo que ahora es un confort Antes no lo conocías así Antes era incómodo Entonces pasamos de temporada Salgo de un estado No estoy bien Y me meto a un terreno Donde es Fuera del confort Se transforma un confort Y tengo que salir de nuevo Y esa es la etapa De crecimiento No puedes quedarte En ese confort Es linda la carpa Armé una tienda Me acomodé Qué bueno Pero ahora hay que salir Ay señor Recién la armé Recién me acomodo Una vez que me puse cómodo Encontré el lugar Me reposé Aquí no había una piedra Aquí estaba bien Y se dice Sí pero ahora quiero que salgas Porque ahora vas a pelear Y vas a ganar Amén Mire venga Venga porque esto se va a poner bueno Números Capítulo 9 Vaya a la Biblia Al libro de números Capítulo 9 Cuando usted lo tenga Me dice un fuerte Amén Y dice la palabra de Dios En el versículo 15 Dice la palabra del Señor ¿Lo tiene? El día que el tabernáculo fue erigido La nube cubrió el tabernáculo Sobre la tienda del testimonio Y a la tarde había sobre el tabernáculo Como una apariencia de fuego Hasta la mañana Así era continuamente La nube lo cubría de día Y de noche la apariencia de fuego Cuando se alzaba la nube del tabernáculo Los hijos de Israel partían Y en el día donde la nube paraba Allí acampaban los hijos de Israel Al mandato de Jehová Los hijos de Israel partían Y al mandato de Jehová ¿Qué hacían? Acampaban Todos los días que la nube estaba Sobre el tabernáculo Permanecían acampados Cuando la nube se detenía Sobre el tabernáculo Muchos días Entonces los hijos de Israel Guardaban la ordenanza de Jehová Y no partían Y no Se imagina por días Se imagina por días Nosotros tuvimos Siete días Que Dios dijo Primicias Se imagina por días Armar un camamento Pero nosotros nos fuimos A nuestra casa Volvimos Pero se imagina Andar con la tienda Acampa Aquí Aquí Quédate aquí Pero aquí Señor Es inseguro Quédate aquí Hasta que yo te diga Qué fuerte Hay cosas que vamos a vivir Este año Pero la valentía Es obediencia también La valentía no es solamente Para marchar La valentía también Es para quedarse La valentía es para Marcar Para hacer un campamento Y la valentía es para Saber escuchar la voz de Dios Mire el versículo 21 Y cuando la nube se detenía Desde la mañana hasta la noche Perdón Desde la tarde hasta la mañana O cuando a la mañana La nube se levantaba Ellos partían O si había estado Un día Y a la noche La nube se levantaba Entonces partían O si dos días O un mes O un año Mientras la nube Se detenía Sobre el tabernáculo Permaneciendo sobre Los hijos de Israel Seguían acampados Y no qué Y no qué No se movían No era por una noticia Viste lo que dijeron En la noticia Viste lo que va a pasar Con el dólar Viste lo que va a pasar No, 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 no El pueblo de Dios El que ama a Dios El que escucha a Dios Acampa Al lado de su presencia Y sabe que si va a dar un paso Es porque Dios Te está diciendo Que te muevas Llegar a ese punto Llevar a ese estado Es depender de Él Basta de depender De lo que te diga Tu amigo Tu amiga Mira lo que te digo Tu vecino No, no A ver ¿Quién me puede dar Una palabra? Porque estoy mal Y la palabra Que tú vas a escuchar No es la que necesita Quizás la que querías Escuchar Pero la que necesito Es cuando Dios Me dice Quédate ahí Acampa Porque ahí yo Trabajaré contigo Dentro de esa tienda Trabajaré a corazón abierto Dentro de esa tienda Voy a sacar cosas Que no son tuyas Dentro de ese campamento Voy a fortalecerte Voy a bendecirte Y cuando yo te diga Que salga Es porque vas a ganar La batalla Es porque vas a cruzar El desierto Es porque vas a cruzar El Jordán Es porque vas a ir A ser rey Es porque vas a buscar Los lugares Que yo te voy a poner No, no, aplauda Ni se imagina Donde Dios lo va a llevar Yo sí sé Este año Será un año De gobierno Este año Será un año Que Dios te llevará La mejor temporada De tu vida Amén La mejor temporada Es la de valientes Se lo repito La mejor temporada Es la de valientes Está en una temporada De valientes Donde Dios dice Necesito conquistar ¿Dónde está? A ver El que más sabe No, no va a decir eso El más fiel No, va a decir El valiente El que está dispuesto A que en medio De la guerra Yo lo corrija Yo lo bendiga Y dentro de su campamento Yo lo fortalezca Para ser el conquistador De esta temporada ¿Hay valientes aquí? Sí ¿Hay virtuosas aquí? Sí Es así que están preparadas Mire, venga conmigo Vamos a la Biblia Y vamos a ver Un punto muy importante Que yo marqué aquí Josué Capítulo 1 Y el versículo 5 Esto lo sabemos todo Porque lo hemos predicado Miles de veces Donde dice Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve, como hice Es estaré contigo No te desampararé No te dejaré Ni te desampararé Esfuércete Sé valiente O sea, la opción La tenemos todos los días La opción De esforzarnos Y ser valientes Porque aquel nació Más fuerte que yo Porque aquel nació No, no, no Todos los días Tenemos la oportunidad De elegir ser esforzado Y valiente Pero no lo hacemos La valentía La oportunidad La tenemos En el momento De que tenemos Que responder Un momento crítico En el matrimonio Nuestra familia Momentos que tenemos Que responder A una madre A una esposa A una esposa A un padre Y somos cobardes Porque faltamos El respeto Somos cobardes Como seres humanos Porque degradamos Al otro Y la oportunidad ¿Tú te piensas Que esforzado Y valiente Solamente son los que Triunfan En un campeonato? No Esforzado Y valiente Es en el momento Que tú estás Acampando Y tienes que aprender A vivir Tienes que aprender A relacionarte Tienes que aprender A elegir El momento De ser esforzado Y valiente Señor Pon guarda En mi boca Pon guarda En mi boca Yo voy a orar Y con el amor Voy a vencer El odio Con el bien Voy a vencer El mal Señor Yo me voy a fortalecer En mi habitación Orando contigo Porque nadie Me va a quitar El gozo De la salvación Nadie Me va a apartar De tu presencia Nadie Va a traer Odio a mi corazón Mi corazón Está guardado Para ti Porque soy esforzado Y valiente Y yo voy a construir Oh gloria Aquí están los valientes Aquí están los esforzados Que en este campamento Dios lo va a ministrar Para ser conquistadores ¿Cuántos lo creen así? Pero es Todos los días Tenemos la oportunidad De decidir Miren el libro De San Mateo Y aquí quiero que veamos Tres puntos De decisión importantes Capítulo 14 Por favor Abra en su Biblia Y esta es una historia Conocidísima En la Biblia Acerca de Pedro Cuando camina Por las aguas ¿Cuántos se acuerdan De eso? Sí Pero mire el versículo 26 Dice Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Está con signo De admiración Se imagina Estaba en la barca Tranquilo Mira que lindas Las estrellas Y de repente Vieron Caminar a alguien Por las aguas Imagínense El grito Un fantasma Porque las Dios Cuando se nos aparece En nuestra vida Para el mundo Es locura Todos van a decir Que es un fantasma ¿Cómo que alguien Te dijo Que vas a ser sano? Si el médico Dijo que Estaras Enfermo De por vida Y que te vas a morir Con esa enfermedad No Dios me dijo Que por su llaga Fui curado Un fantasma Dios se aparece En nuestra vida Como algo inusual Se aparece Y vieron Un fantasma Y dieron Voces De miedo El miedo Toma voces El miedo El espíritu De miedo Toma voces Quiero que identifiques Ahora ese enemigo Porque toma Voces Entonces no es que Ay siento miedo No, no Primero va a venir Con voces Va a usar las voces De tu familia Va a usar las voces De tus amigos Va a usar las voces De quien convives Voces de noticieros ¿Para qué? Para infundirte miedo Temor El miedo Usa voces Entonces dieron Voces De miedo Un fantasma ¿Y ahora qué hacemos? Ay, mira El espíritu de temor De miedo Usa las voces Pero enseguida Jesús le dijo Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Ey, ey Tened ánimo Entonces le respondió Pedro Siempre Pedro Es el mandado Número uno Siempre está Pedro Pedro entonces dijo Señor Si eres tú O sea No podía decir Pedro Ay, me asusté Señor Menos mal que eres tú Lo normal sería eso ¿No? Que Pedro Ay, qué susto Pero no Pedro Por eso a mí me encanta Pedro A Jesús le encantaba Pedro Porque lo negó Era terrible Se equivocaba siempre Y Pero era mandado Era mandado Era un valiente Porque si eres tú Manda A que yo camine Por las aguas Y vaya a ti ¿Quién le responde así Hasta un susto? ¿Quién responde así Ante un mundo crítico Que te dice Será el peor año? Ah, Señor Si eres tú Manda que yo Abra una fábrica Si el Espíritu Santo Te tomó, hermana Si eres tú Imagínese Porque esto es De fantasma Le da miedo Si, no Que viste ahora Se viene el peor año ¿Qué vamos a hacer? El otro día Un empresario Me dijo Pastor No sé Cierro la fábrica Vendo Pongo otra cosa Me voy ¿Qué hago? Pedro no dijo eso Pedro dijo Si eres tú Manda que yo Vase a contigo ¿Qué le dijo Jesús? Este es un punto Muy importante Mírelo ¿Qué le dijo Jesús? Si eres tú Manda que yo Vase a ti Sobre las aguas Y le dijo Ven O sea Pedro No se movió Se podría haber Tirado de la barca La barca Era su confort Era el lugar Estaba tranquilo Y Pedro Y Pedro cuando lo vio Se podría haber tirado Pero no bajó No descendió No sacó un pie Hasta que Jesús No le dijo Ven 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 Señor Manda que yo vaya Ven Jesús fue el primer Hombre que sintió Agua sobre sus plantas Las plantas de sus pies Sintió Cuando empezó A tener temor Se hundió Sálvame Jehová Jesús lo rescató Y le dijo Hombre de poca fe Por qué dudaste Me lo pediste Valientes Mis hermanos queridos Es esta temporada De salir de tu barca Es esta temporada De decirle al Señor Muéstrame Háblame Porque lo que tú me digas Yo haré Y vivirán los mejores Milagros de tu vida Verás los tiempos De valentía Que te tocarán Pero es de valiente Temporada de valiente Vas a salir de tu barca Vas a ver los milagros Más grande De tu vida Aplauden Y díganlo Yo lo creo ¿Cuánto lo creen así? Capítulo 16 Del mismo libro Y fíjese El versículo 18 y 19 Porque este Pedro Es tremendo Y yo también te digo Que tú eres Pedro Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Y las puertas del Hade No prevalecerán Contra ella A ti te daré La llave del reino De los cielos Todo lo que atare La tierra Será atado Y en los cielos Todo lo que desatar En la tierra Será desatado ¿Dónde? En los cielos ¿Por qué Dios Le dijo esto a Pedro? Porque Pedro Estaba dispuesto A cometer errores La temporada De valientes No es para los Que no se quieren Equivocar Dios quiere construir Su iglesia Sobre alguien Que esté dispuesto A cometer Errores A equivocarse Y pedir perdón No sabía No sé Pero Señor Si tú me mandas Yo iré Señor haré tres pasos Por el agua Quizá me hunda Pero tú estarás ahí Para rescatarme Pero yo tu voz La escucharé Yo armaré la carpa Y escucharé Que tú me guíes Pero Dios Necesita construir La iglesia Sobre aquellos Que están dispuestos A equivocarse Nadie es perfecto Cuando tú estás dispuesto A equivocarse Entonces estás viviendo La temporada De valientes Mire lo que dice Por favor El versículo 21 Y 22 Del mismo libro Entonces Desde entonces Comenzó Jesús A declarar A su discípulo Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales Sacerdote Y de los escriba Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Entonces Pedro ¡Oh! El mandado a ser Entonces Pedro El que está dispuesto A equivocarse Tiene que hablar ¿Por qué tiene que hablar Pedro? Entonces Pedro Tomándole aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Tengo compasión de ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero él volviéndose Dijo A Pedro ¡Quítate de delante De mí ¡Satanás! Eres de tropiezo Porque no estás poniendo La mira En las cosas De Dios Y no en las De los hombres Temporada de valientes En los que se equivocan Y aunque le digan ¡Apártate de mí ¡Satanás! ¿Qué te está pasando hoy? ¿Qué te está pasando? Estás poniendo la mira En las cosas De los hombres En las noticias En lo que te dicen Los demás ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate de mi camino! Si que era valiente Pedro ¿No? Tremendo La valentía viene Cuando tú estás dispuesto A que te exhorten Que te reten Que te corrijan Que te digan Así no es No, no, no Pon guarda en tu boca No le hable así a tu esposa No le hable a tu hijo ¿Qué haces hablando O sea tu madre? El valiente se queda Mire El ejército Que es para valiente Es para aquellos Que le dicen ¡Ey! ¡Párate bien! ¡Acomódate el saco! ¡Vamos! No sé si usted Vio los granaderos O soldados Que se preparan Como para ir a la guerra Armas Se viste Algunos con caballo Pero lo mandan A estar 24 horas En una puerta Eso sí quede valiente Pero nosotros Somos hijos de Dios Con armadura Y tenemos todo Pero no queremos Acampar en una carpa En una tienda A esperar Que Dios nos hable Jesús se armó De 12 discípulos Y se va a orar Porque estaba pasando Un momento difícil Una noche complicada Sudor de sangre Desciende de orar Y encuentra Sus discípulos Dormido Yo me imagino A Jesús ¿No? Que le dijo Ni siquiera una hora Pudieron velar Conmigo Señor Con esto Me mandaste A la guerra No pueden acampar No pueden acampar Conmigo No pueden quedarse Aquí a orar Hoy los cielos Están diciendo Vamos a mandar Ángeles A Rosario Argentina Están en tiempo Difíciles No, ahí tengo A mi guerrero A mi valiente Y Dios mira así ¿No? ¿Quién está dispuesto A acampar? ¿Quién está dispuesto A cometer errores? ¿Quién está dispuesto A ser valiente? Mire hay un valiente Con esto quiero que Reflexionemos Pero hay un valiente En primera de Samuel Abra su Biblia Y con esto quiero terminar Primera de Samuel Mire lo que dice acá Capítulo 17 Y márquese esto Porque esto va a ser Glorioso ¿Cuánto dicen amén? Primera de Samuel Capítulo 17 Y quiero que vea El versículo 32 Por favor Este también Es algo que conocimos mucho Que es acerca de David Cuando vence a Goliat Pero a mi me encanta El trasfondo de todo esto Porque dice Capítulo 17 Versículo 32 Y dijo David a Saúl Al rey No desmaye el corazón De ninguno A causa de él Tu siervo irá Y peleará Contra este filisteo Un valiente David Un pequeño Un cuidador de ovejas Se encuentra con el rey No desmaye tu corazón Te tocará en este año Decirle a muchos Tranquilo Tranquilo Amén Este año Es para temporada De valiente Y aquí hay valientes Dijo Saúl a David El rey No podrás Cada vez que tú Quieres ser valiente Vendrá mucho a decirte No podrás No puedes No, no podrás Olvídate No, yo voy a trabajar Voy a No podrás No podrás Esa palabra No Viene siempre A nuestras vidas El enemigo es El primero que usa No puede No podrás Tú No podrás hacerlo No No podrás Tú ir contra Aquel filisteo Para pelear Con él Porque tú Eres muchacho Y en un Nombre de guerra Desde su juventud Es su Su hábitat La tuya No es David respondió A Saúl Al rey Tu siervo Eras pastor De las ovejas De su padre Y cuando venía Un león Y un oso Tomaba algún Cordero de la manada Salía yo Tras él Y lo hería Lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano de la quejada Y lo hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno De ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios Viviente O sea Quiero preguntarle Algo Eso es de valiente David David no siendo soldado David no portando Armadura Pero sentiendo Ser parte Del ejército Si eso no es De valiente Que es Tu no estas solo Y tu no eres Un don nadie Mientras estabas En el campamento Mientras estabas En tu carpa Y en la tienda Buscando de Dios En el redil De Cristo Dios te estaba Cambiando Estaba mudándote Otro hombre Y te estaba Haciendo Un hombre Del ejército Del Dios Viviente Lo que pasa Es que no lo sabías David llega Al rey Saúl Y le dice Este filisteo Incircunciso No sabe Que ha provocado Al ejército Del Dios Viviente Desde cuando David se sentía Parte del ejército Añadó David Y dijo Jehová Me ha librado De las garras Del león De las garras Del oso También me librará De la mano De este filisteo Y dijo Saúl a David Ve Ve Y Jehová Este contigo No le dijo Vamos No le dijo Vayamos Le dijo Ve 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 Y Jehová Tu Dios Este contigo Y Saúl Vistió a David Con sus ropas Puso sobre su cabeza Un casco de bronce Y le armó De coraza Y ciñó David Su espada Sobre sus vestidos Y probó Andar Mire esto Porque me hace acordar A Pedro Probó andar En la barca Cuando Jesús Le dijo Ven Pero ahora Preste atención El rey Saúl Le pone Su armadura Nunca Te pongas La armadura De otro David Es vestido Por el rey Saúl Con su casco Con su armadura Y prueba Andar Probó Andar Y mire lo que dice Porque nunca había Hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo Andar con esto No puedo yo Andar con esta Esta armadura No es mía Esto no es Mío Esto no es Lo que Dios Me dio a mí Esto Dios Te lo dio A ti Nunca Lo practiqué Y David De hecho Decía Aquellas Cosas Yo me imagino A David En ese momento Agarrando Es casco Reboleándolo Contra el espejo Del rey Saúl No me queda Se saca La armadura Y dice Esto no es Mío Yo no voy A pelear Con esta armadura De otro Yo no voy A pelear Con esto No, no, no Yo fui preparado Cuidando leones Batallando contra leones Cuidando ovejas Yo fui preparado En ese campamento Y Dios a mí Me hizo valiente Yo voy a tomar Mi onda Yo voy a tomar Mi armadura Que es la investidura Que Dios me dio Y voy a ir a pelear La temporada De valiente viene No te pongan La armadura Que no te digan Un crédito Que no te digan Tú vas a salir Adelante Por un gobierno Esa armadura No te queda Esa armadura No es tuya Ponte la armadura Que Dios te dio Y prepárate Para los mejores Años de tu vida Hay muchos Que han probado Andar Con una espada Que no era la suya Hay muchos Que han probado Andar Con negocios Que no eran suyos Hay muchos Que han probado Andar De hablar Como otro habla Hay muchos Que han probado Cosas Y Dios dice Hey Quédate en esta carpa En este campamento Porque aquí Yo te daré Identidad Y aunque te vean Como un pequeño Un don nadie Tú le clavarás La piedra En la frente Al gigante Porque seré yo Que te daré La autoridad La valentía El esfuerzo Este 2024 Es para valientes Es para gente Es para gente Leal Que nadie Te diga Que hacer Porque Dios Ya te dijo Lo que tienes Que hacer Aleluya David conocía David experimentó El poder de Dios Cuidando ovejas Estando con un arpa Y adorando Con esa arpa Por más que seas Rey Saúl Y me digas Este saco Te queda Por más que me digas Ponte mi casco Toma mi espada Eso a mí No me queda Ya he probado Ya he tratado De andar así Pero así No podré Enojate Rebolea Esa armadura Que no es tuya Yo me lo imagino A David Reboleando Esa armadura Se lo imagina Sacándote Esto no es mío Lo tira Este casco Lo me baila No me deja ver Esta espada Es pesada ¿Cómo voy a pelear Con ese gigante? ¿Cómo voy a ser? No intentes ponerte La armadura de otro Deja que aquí Dios te dé Palabra de sabio Para hablarle al cansado Deja que aquí Dios ponga Venda en tus manos Para vendar Al herido Y al quebrantado De corazón Deja que aquí Dios te transforme Esa mujer Que siempre soñaste Pero no intentes Ponerte la armadura De otro Deja que Dios Te ponga la suya La armadura de Dios El escudo De la fe Que Dios diga Este es mío Y te vaya poniendo Armaduras en el pecho En la espalda Que Dios Puede un escudo En tus manos Que no sea Ningún rey Que sea Dios Entonces cuando Tú salgas Dice que el gigante Cuando lo ve Andar a David Lo ve que viene Caminando Le dice ¿Qué te piensas tú Que yo soy un perro? ¿Por qué le dijo esto? Porque era inusual Era algo Loco Que vengan a pelear Con un soldado Sin arma en sus manos ¿Qué te piensas tú Que yo soy un perro? Este 2024 Va a ser Dios Algo inusual Es fácil Andar en este año Con plata en el bolsillo Es fácil Andar en este año Con alguien Que tiene recursos Pero tú y yo Que somos hijos de Dios Tú vas a salir A la batalla Con una onda En tus manos Tú vas a salir A la batalla Con algo inusual Y vas a salir Con el Dios Todopoderoso Que diga Aquí Aquí siembra Aquí trabaja la tierra Que yo la haré germinar Que yo la haré prosperar Que yo haré Que des fruto Que yo haré Que se te abran puertas Que ningún hombre Podrá cerrar Viene lo inusual Ahí vienen los milagros Más grandes De tu vida Aplauda fuerte Aplauda fuerte Porque el mundo No esperaba Pero tú vas a salir Con lo inusual Con lo que Dios Te dé Quizás no es lo que El mundo espera Pero es lo que Dios quiere Aleluya Dale un grito De un grito De un grito de júbilo A él Amén Sale entonces Mire esto Sale él Lo ve El gigante Goliat Ve que este salía De una manera inusual Entonces le dice Mire lo que dice El versículo Cuarenta y Dos Cuando el filisteo Miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubi De hermoso parecer Y dijo el filisteo A David Soy yo perro Para que vengas A mí con palos Y maldijo A David Por sus dioses Cuando tú vienes Con algo inusual Van a maldecir A tus dioses Tu Dios No va a permitir Escucha bien Lo que te voy a decir Porque Dios Mandará ángeles A que acampen Alrededor de los Que le temen Y de repente Tú levantaste Tu campamento Pero no te diste Cuenta Que Dios Mandará ángeles Que acampen Alrededor tuyo Mientras tú Te estás preparando Él dice Yo te cuidaré Yo voy a ir Delante de ti Enderezando camino Yo voy a ir Rompiendo Puertas de bronce Pero tú Que eres valiente En esta temporada Caminarás Irás de gloria En gloria Y de victoria En victoria Déselo fuerte Déselo fuerte Aleluya La historia La historia la conocemos Una piedra Se le clava En la frente Al gigante Cae David Se sube Y le corta La cabeza Yo me quedo Con la parte Todos se quedan Con el final De la historia Yo me quedo Con el principio No puedo Ponerme Una armadura Que no es mía No puedo salir A la batalla Con algo Que todos esperan Que salga Lo inusual Trae algo Histórico Amén Te van a ver Salir Con algo Que nadie Espera Pastor Yo no doy más Ahí Dios va a hacer Un milagro Me siento solo Me siento con angustia Me siento deprimido He tenido luchas Adversidades El diablo me atacó Me siento un trajada Pisoteado Temporada De valientes Cuando tú te pongas De pie Y que nadie Esperaba Como hizo este Para ponerse de pie Como hizo Para hoy Mira si dijo Que se iba a separar Pero ahora está Restaurando su casa Mira lo vi drogado Alcoholizado No daba más Pero ahora va a la iglesia Porque esta es temporada De valientes No es para cualquiera No es para cualquiera Los valientes Heredarán el reino De los cielos ¿Te atreves iglesia? Cierra tus ojos Ahí donde estás Oh Espíritu Santo Te doy gracias Espíritu Santo Te damos gracias Ministranos Dentro de ese campamento Quizás fue tu habitación Quizás fue Una habitación De un hospital Quizás fue En tu propia casa Un día Que estabas Tan angustiada Que no sabías Qué hacer Quizás fue Solo en un baño Diciendo ¿Qué hago? Quizás fue En una celda Quizás fue Desde niño Desde niña Cuando No esperabas La traición De quien esperabas Amor Y armaste Una tienda Una carpa Te revestiste Para que nadie Sepa lo que te pasaba Entonces dentro De ese campamento ¿Saben lo que hace mucho? Se cierran en sí mismo Y te haces fuerte Aparentando otra cosa Entonces sales Aparentando que está Todo bien Pero cuando entras A la carpa Tú sabes Que no está Todo bien Pero nunca Te imaginaste Que dentro De ese campamento El Señor Está hablando Contigo Yo me acuerdo Muy bien Cuando mi madre Se encerraba En su habitación Porque no daba más Tomaba pastillas No quería ver luz Del día No quería ver a nadie Pero nadie Pero nadie sabía Que dentro De esa habitación Había un Campamento Armado Parecía un lugar De muerte Parecía un lugar De desesperación Yo me acuerdo La puerta cerrada ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa? Pero dentro De esa habitación Dios la estaba cuidando Y Dios dijo De aquí Déjame con ella Este es mi carpa Este es mi campamento Esta es mi tienda Y cuando salga Saldrá como una guerrera Saldrá como una mujer De oración ¿Cuál le fue tu carpa? ¿Cuál fue? Temporada de valientes Sé valiente mujer Sé valiente mujer Dios Quiere sacar esas angustias Y darte fuerza Para que tú En este año Muestres tu valentía Llena la Jesús Más y más En ti Más y más Más y más Llena 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 De tu presencia Pensaste que estabas sola Pensaste que estabas solo No Aunque suena El violín El arpa Aunque suene El tamborín De guerra Pero estás dentro De tu tienda Porque no es momento No es momento Dios necesita Trabajar contigo Dios necesita Ponerte la armadura Correcta Es hora que saques El casco Que lleva Que tapa tu cara Que tapa tu vergüenza Que tapa tu desnudez Sácate ese casco Esto no es mío Dios dice Yo quiero ver El rostro de mi hijo Yo quiero ver El rostro de mi hija No el que le pusieron No el que le dijeron Yo quiero ver El rostro David se saca el casco Y lo tira Lo echo de él Yo quiero ver Muéstrame tu rostro Porque entonces Yo te pondré Armadura correcta Espíritu Santo Llena 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 Oh desde muy joven Dios te usará Muchas veces Intentaron ponerte Vestirte Ponerte casco Ponerte una vestimenta Y Dios dice No lo permitas Yo te daré La humildad La sencillez Has quedado desde niña Tu corazón Y eso usaré En temporadas de guerra Eso usaré Como valentía Eso usaré En tu esfuerzo Y ahí yo voy A usarte Llena La más Y más Más No permitas Que estos tiempos Difíciles Pongan una armadura Sobre tu vida No permitas Que ponga Una coraza Un casco falso Tíralo Sácatelo Porque no es tuyo No es tuyo Señor háblame Estoy dispuesto A acampar Donde tú me digas Estoy dispuesto A quedarme Estoy dispuesto Señora Estoy dispuesto A echar de mí Lo que No me corresponde Lo que no es mío Quizás Heredaste un carácter Que de un carácter Feo De tus ancestros Eso no es tuyo Échalo de ti Porque Dios Te mudará Otro hombre Y te dará Un carácter nuevo Te dará Palabra De sabiduría Que grita presencia De Dios Creemos más Y más en ti Más Y más Háblanos Señor Llena los más Ahí donde estás En tu banca El Señor Trabajando Él sabe Cómo vienen Las heridas Las dolencias Él sabe Las luchas Dentro de ti Él está diciendo Hija mía Yo estoy contigo Hijo mío Vamos 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 Es momento Es momento Es momento Es temporada De valientes Qué linda presencia Creemos más en ti Guíanos Este 2024 Será un año Para moverme Donde Dios Diga Iglesia El redil de Cristo En este séptimo día De primicia Dios estará contigo Donde quiera Que tú vayas Yo estaré contigo Yo te daré Palabras Yo te daré Sabiduría Yo te voy a equipar Yo voy a prosperar Tu vida Nadie va a venir A poner en tus bolsillos En tus manos Algo que no es tuyo Tú no vivirás De préstamo Tú no vivirás De bonos Tú no vivirás Del estado Tú vivirás Del reino De los cielos Y Dios te ha dado Talentos Que has dejado oculto Y esos talentos Se van a multiplicar En tu vida Mujer El varón Créelo Porque esta temporada De valiente Es para aquellos Que dicen Yo voy a revolear Lo que no me pertenece Lo que el estado Ha dicho Este no puede Entonces hay que ayudarlo Este no puede Entonces hay que sostenerlo Este no puede Entonces Otros tienen que ayudarlo Mentira de Satanás A mí me ayuda Mi padre celestial A mí me da fuerza En mi campamento Mi rey El todopoderoso Y yo voy a ser El guerrero Proveedor de mi Casa Mujer que sostenga Mi familia Yo voy a ser El valiente De Dios Yo voy a derribar Mi gigante Esta es tu temporada Iglesia Te animas Voy a decir al Señor Yo sin ti No voy a ir a ningún lado Pero contigo Pero contigo Haré lo que tú me digas Hablame Hablame No me dejes continuar Hablame que es por mi bien Hablame y hazme saber Que yo estoy mal Hablame Por favor corrígeme Hablame y hazme saber que yo estoy mal Hablame y hazme saber que yo estoy mal Corrígeme Corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Díselo Hablame No me dejes continuar Hablame Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Hablame Por favor corrígeme Por favor corrígeme Y aunque duelas me volveré Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Levanta tus manos Pídele a Él que te hable Pídele, dile Dios Háblame Háblame Hoy tu voz ha hablado Tu palabra Nos has exhortado Necesito Señor Tu voz Necesito quedarme cerca Del redire Y mirar para donde va Porque yo me muere Necesito quedarme cerca De mis pastores Necesito quedarme Con mi familia de la fe Quiero tener la identidad Del redire Del lugar que tu me has dado Quiero armar campamento Quiero armar mi tienda Y que tu trabajes con la salud De mi familia Que tu trabajes con la salud De mi esposa De mis hijos De la mía Trabaja con mi carácter Con mis pensamientos Trabaja en esa tienda Con mi matrimonio Trabaja en esa tienda Señor Con mis relaciones Trabaja con mi vestimenta Señor Si este casco Era de otro Lo voy a quitar Si mi armadura Mi vestimenta No me pertenece La voy a echar de mí Yo tomaré Mis talentos Mis dones Y cuando tu me digas Probaré de andar Andaré por caminos Tenebrosos Andaré por valles De sombra y de muerte Andaré por lugares Que tu me lleves Si es casa de gobierno Si es lugares de necesidad Si es hospitales Cárceles Señor Si es en mi barrio Si es Señor En el trabajo Donde tu me lleves Delante de príncipe Gobernante Reye Pero si tu me pones ahí Tu me darás palabra De sabio Porque yo no andaré Con Restimenta De otros Espíritu Santo Queremos más Y más en ti Oh Señor Yo quiero pactar Por esta palabra Con mi esposa Padre Me determino Señor Armamos campamento En este altar Señor Hablanos este año Queremos ser la bendición De la familia De mi esposa Y de la mía Queremos ser familia Queremos ser hombre Y mujer Que busque de ti Queremos ser Señor Equipados Por tu presencia Señor Hoy nos determinamos Pactamos sobre esta palabra Señor La hago mía Para este año Declaro Señor Que tú trabajarás En ese campamento En nuestra salud En nuestra familia En nuestra finanza Señor Bendigo Ahora A mi casa Y bendigo El lugar De mi morada Nos determinamos Señor Para fluir En tu presencia En el nombre De Jesús Señor Bendigo Este matrimonio Todos aquellos Que digan Oh prepárate Para lo inusual Prepárate Para lo inusual Llénalos Verán milagros Inusuales Verán milagros Extraordinario Cuando salgas Con lo inusual Yo bendeciré Aquí en el altar A todos los que vengan Mientras tú le dices Con tu corazón Yo quiero Más Y le estoy aquí Estoy aquí Esperado por ti Con un corazón Sediento Que espera beber De ti Cuando tu gloria Desciende a un lugar Toda la tierra Tiene que andar Resucitan los muertos Se salen Fueron Su poder Queremos de ti Cierramos de ti Espíritu Santo Vuelvemos En tu gloria Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llena El lugar Una vez Una vez más Decimos Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Levanta tus manos Y dile estoy aquí Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Jesús Con un corazón sediento Que espera beber de ti Cuanto tu gloria Señor Cuando tu gloria Desciende un lugar Toda la tierra Que te quiero dar Resucitan los muertos Salen de fe Su poder Queremos de ti Cierramos de ti Espíritu Santo Ven 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 Levanta tu voz Iglesia Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llena este lugar Una vez más Dile Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Lleva este lugar Dile Ven 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 Escucha tu voz con un clamor invencia. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 lléva este lugar. Cuando tu gloria, y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra que en ella brindan los muertos, escala enfermos con su poder. Queremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 lléva este lugar, una vez más, dile, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 lléva este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven aquí ahora. Pídelo, Inés. Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Oh, si Jesús levanta tus manos de lo inusual, Dios hará algo grande. ¡Qué presencia de Dios! Llénalos, Padre, más, más. Respira, porque se siente su presencia. La unción que Dios trajo es para gente que dice, yo seré el valiente de esta temporada. Hay una unción tan linda aquí. Señor, bendigo este séptimo día de primicia. Revela sabiduría a nuestros pastores. Revela dirección nueva a nuestros pastores. La iglesia será dirigida y confrontada para pasar Jordán, para pasar desiertos, pero llegaremos al lugar de nuestra morada. Señor, dale y revela la sabiduría a nuestros líderes en este tiempo. Nosotros estamos haciendo campamento y yo bendigo a cada familia que será enviada a su lugar para hacer luz en medio de las tinieblas. Declaro que en estos tiempos habrá milagros de sanidad, milagros financieros, salvación de la familia, restauración de la casa, liberación. Todo espíritu de temor se va, todo espíritu demoníaco desaparece. Ninguna voz de miedo será usada en mi vida. Ninguna voz de miedo será usada en contra de mí porque yo conquistaré. Yo saldré adelante, Señor, siendo guiado por ti. Bendigo al que en esta hora, el águila, el águila, va a decir, yo hacerlo. Creo, en el nombre de Jesús te damos gracia y te decimos amén y amén. Ese aplauso es para Dios, es el lo más fuerte. ¡Vamos, iglesia! ¿Cuántos fueron bendecidos? Mire, si esta temporada de valientes, entonces Dios te trajo en la reunión indicada. Así que prepárate, compártela con tu familia, con tus seres queridos, porque en estos tiempos necesitas escuchar esta palabra. Amén. ¿Nos vamos bendecidos? El martes a las 20 horas va a estar aquí nuestro pastor dando una palabra tremenda, así que los esperamos. Pero no nos podemos ir sin antes hacer la declaración todos juntos. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Arriba, arriba, arriba el corazón, porque con Jesús se puede! ¡Bendiciones! Gracias por conectarte con nosotros. Sería de gran bendición poder darte la bienvenida a la familia de la fe, poder conocerte y bendecirte. Nuestra casa, la iglesia El Revil de Cristo, se encuentra en la avenida San Martín 3227, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Para poder comunicarte con nosotros, podés conectarte a estos teléfonos que están en pantalla. Dios quiere cambiar la historia de tu vida. ¡Te esperamos!